Música Eran las últimas horas del domingo 11 de septiembre cuando en la carretera San Miguel de Allende a Common Fort se registró un fuerte accidente automovilístico, en el que resultaron cinco personas lesionadas. El choque se registró justo a la altura de la comunidad Puerto de Calderón. Automovilistas que circulaban por la vialidad realizaron un reporte al sistema de emergencias 911 sobre este hecho. Inmediatamente se trasladaron al hogar elementos de policía municipal, bomberos y paramédicos, fuerzas de seguridad pública del estado, protección civil, guardia nacional y paramédicos de Cruz Roja. Ya en el lugar se encontraron con una camioneta tipo pick-up color negro en la que viajaba una familia y en la parte de atrás transportaban paquetes de productos para el comercio. Esta se encontraba volcada justo a un lado de la carretera. Mientras que el otro vehículo involucrado fue un auto Audi color rojo con placas para el estado de Guanajuato que se volcó completamente, tapando la circulación en uno de los carriles y quedando sobre uno de los muros de contención, por lo que fue detenido el paso a los vehículos en ambos carriles por más de una hora en lo que los cuerpos de emergencia realizaban el rescate y valoración de las personas involucradas. Finalmente, cinco personas resultaron lesionadas, cuatro leves y una con lesiones de gravedad, quien fue trasladado al hospital para su atención médica. Es importante ser un exhorto a los automovilistas a conducir con precaución, usar el cinturón de seguridad, no manejar exceso de velocidad ni en estado de ebriedad y mantener la vista siempre al volante. Para el Sistema de Noticias de Teo Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.